La directora de la UGEL número 5, Jenny Lara Quispe. Bien, muchas gracias. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, cumple actividades en el distrito de El Agustino. Visita a esta hora de la mañana el Centro de Educación Básica Especial, una institución que brinda servicio de atención educativa especializada bajo un enfoque transdisciplinario a niños y niñas adolescentes de entre jóvenes entre 3 y 20 años con habilidades diferentes, además de alguna discapacidad severa que requieren apoyo permanente y especializados. Se encuentra presente también el alcalde Salcedo del distrito de El Agustino y también las autoridades de este centro especializado. Vamos a escuchar a la directora de este centro, Hipólito Unanue, Doris Guamán. Buenos días a todas las autoridades presentes del Ministerio de Educación, de la Regional de Lima, así como de la UGEL, a nuestro querido alcalde, Magíster Víctor Salcedo Ríos. Antes de iniciar, quiero agradecer a Dios por permitirnos y darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, sobre todo a los invitados que tengo aquí al frente, que hoy nos acompañan y permiten hacer visible la labor pedagógica en la modalidad de Educación Básica Especial. Este CEBE no es nuevo, la infraestructura sí, pero data ya de hace más de 40 años. Atiende a una población de 140 estudiantes en condición de discapacidad, 39 en inicial, 101 en el nivel primaria. Quiero agradecer a las autoridades que hicieron posible que esta institución cuente con una infraestructura moderna, ejemplar modelo para otras instituciones a nivel nacional. Asimismo, quiero compartir una breve reseña pequeña de esta institución educativa. Como ya les mencioné, más de 40 años. Iniciamos dentro del Hospital Hipólito Unánue. Es recién en el año 2013, gracias a las gestiones y en coordinación y apoyo de aquí presente el alcalde Magíster Víctor Salcedo Ríos, que se cedió este terreno a esta población en condición de discapacidad y por la cual hoy contamos con esta infraestructura. Es en el año 2021, de marzo a septiembre, que se entrega la obra concluida en la gestión de este gobierno, en la cual se nos entrega esta hermosa infraestructura que hoy estamos todos aquí presentes. Seguramente habrá mucho por hacer todavía, porque es así, la tarea educativa nunca termina. Pero nosotros, los educadores, de la mano con las autoridades y sobre todo los padres de familia, sabemos cómo llegar a las metas que nos proponemos. En bienestar de nuestros estudiantes, de los niños y niñas, no solamente del Agustino, sino a nivel nacional. Estoy segura que el compromiso con la educación es una tarea que es prioridad en su agenda, señor presidente. Y más aún, en nuestros estudiantes, es así que quiero que hoy, cuando usted llegue a casa, al lado de su familia, se sienta fortalecido para continuar con los grandes cambios que necesita nuestra nación. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Agradecemos a la señora Ivonne Guamán Carrasco, directora del CEBE y Polito Unanue, por sus palabras. A continuación, vamos a hacer una entrega de un presente al señor presidente de la República de parte del brigadier general de este centro educativo, estudiante de sexto grado, Jeremy Chauca. Vamos a invitar a Jeremy a hacer entrega justamente de este presente de parte de todos los estudiantes de este centro educativo de básica especial. Para una foto, ¿nos podemos acomodar para una fotografía? Es el estudiante Jeremy del sexto grado de primaria, que le entrega un obsequio al presidente de la República. Es un dibujo que le ha hecho, en donde dice, bienvenido, señor presidente. El presidente hace presente a través de un regalo para el señor presidente de la República. A continuación, y como representante de las Madres y Padres de Familia, queremos invitar a Jacqueline Narvaja Mori. Ella es madre de uno de los estudiantes de este CEBE. Bueno, ante todo, buenos días. Buenos días, señor presidente de la República, maestro Pedro Castillo, autoridades del Ministerio de Educación. Es un honor dirigirme a usted en representación de los padres de familia de esta institución educativa. El CEBE y Polito Unano es una institución que abrió las puertas de mi hija Rosa y la mía cuando buscábamos un colegio que pueda ayudar a padres como yo en el crecimiento y desarrollo de una niña con condición de discapacidad. En estos años he aprendido las potencialidades de mi hija a través de la escuela de familia. Hoy puedo decir que me siento fortalecida como madre. Agradezco a toda la plana docente y a la directora y a todos los padres de familia por estar comprometidos con la institución. Es un pilar fundamental para nuestra sociedad, nuestros hijos con algunas condiciones de discapacidad. Tienen el derecho a no ser excluidos. Tienen derecho a una educación de calidad, a mejores oportunidades. Y sé que usted, señor presidente, como maestro que es, lo tiene presente. Sin educación no hay progreso, sin educación no hay oportunidades. Necesitamos más escuelas como esta que ayuden a las familias como la mía a enfrentar las barreras que existen en la sociedad para darles calidad de vida a nuestros niños. Muchas gracias, señor presidente, y tenga en cuenta las cosas que faltan por los niños. Muchas gracias a Jacqueline Narvaja Mori. Ella es madre de uno de los estudiantes de este centro educativo y, por supuesto, pilar fundamental para el desarrollo de los aprendizajes de cada uno de los estudiantes. Queremos darles algunos datos adicionales. El CEBE cuenta con dos niveles, inicial y primaria. Actualmente tiene 140 matriculados y la dirección justamente de este centro educativo adecuó los ambientes para cubrir material para dos turnos, siete aulas en el turno mañana y siete para el turno tarde. La asistencia se da por dos grupos escalonados de ocho a doce estudiantes, siempre respetando los protocolos de bioseguridad para cada aula. A continuación, vamos a invitar al director de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación, al señor Raúl Sánchez Miranda, para las palabras. Señor presidente de la República, Pedro Castillo, señores directores, señor alcalde, señores funcionarios, equipo directivo y docente, estudiante, madres y padres de familia del Centro de Educación Básica Especial Hipólito Unuane, buenos días. Para la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación, es de vital importancia supervisar y acompañar el desarrollo de las actividades pedagógicas y conocer las barreras que enfrentan nuestras y nuestros estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad, además de los apoyos que requieren para tener una educación en igualdad de oportunidades. Conocer de manera cercana el trabajo que viene realizando todo el equipo interdisciplinario de este Centro de Educación Básica Especial nos marca la pauta de la praxis que debemos acompañar en los más de 400 centros de educación básica especial a nivel nacional y que albergan a más de 24 mil niñas y niños, los adolescentes y jóvenes de nuestra modalidad. Señor Presidente, se vienen realizando grandes esfuerzos para que los Centros de Educación Básica Especial a nivel nacional cuenten con moderna infraestructura, con condiciones de accesibilidad, equipamiento adecuado y conectividad para cubrir las necesidades de todas y todos los estudiantes que requieren de una atención cercana, personalizada, permanente y de esta manera fortalecer los Centros de Educación Especial. En este sentido, y comprometidos no sólo con los estudiantes, sino también con los profesionales en Educación Básica Especial, venimos trabajando en acciones que mejoren su desarrollo profesional. Asimismo, en el presente año se distribuyeron más de 26 mil materiales educativos para los servicios de Educación Básica Especial, siendo más de 19 mil materiales destinados para los CEBES de todas las regiones, más de mil para los equipos SANES, los servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, y más de 3 mil para los Centros de Recursos de Educación Básica Especial, los llamados CREBES. Adicional a ello, para impulsar la inclusión y en atención a la diversidad, se han contratado más de 60 intérpretes y que están distribuidos en todas las regiones, señor presidente. Tenemos modelos lingüísticos. Asimismo, para nuestros estudiantes con discapacidad visual, ceguera, se están produciendo más de 1.500 textos en braille y alto relieve, así como la entrega de cerca de más de 1.700 punzones y regletas a nivel nacional. Somos apasionados en el reto de brindar un servicio de calidad y cada vez sea mejor en beneficio de nuestras y nuestros estudiantes. Para lograrlo, es necesario un trabajo articulado con el gobierno central, regional y local, así como con toda la comunidad educativa. Al final del día, tendremos la satisfacción de que las hijas e hijos de nuestros padres y madres de familia mejoren su calidad de vida. Y de esta manera, avanzar en el objetivo de construir juntos una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad. Muchas gracias, señor presidente, por venir a un centro de educación básica especial y que significa su presencia en todos los centros de educación especial. Muchas gracias. Muchas gracias al director de la Dirección de Educación Básica Especial, Raúl Sánchez Miranda. A continuación, las palabras del alcalde distrital del Agustino, Víctor Salcedo Ríos. Señor presidente de la República, Pedro Castillo, Darles las gracias por su presencia en nuestro querido distrito del Agustino y en este centro educativo de educación básica muy especial. Es una bendición de Dios estar aquí con ustedes y todas las autoridades y particularmente a mi persona me agradan muchísimo porque la felicitación, o sea, me emociona mucho de que los padres de familia, los docentes, la dirección y que se articule esfuerzo con el gobierno central y particularmente con el presidente de la República para hacer otros proyectos similares, porque la demanda, señor presidente, para estos niños y adolescentes con discapacidad es fuerte. Han traspasado ya las fronteras del Agustino. Hay demanda de muchas partes de Lima y aquí en el Agustino de manera particular también. Entonces, hay la necesidad de ampliar esta infraestructura o realizar otra construcción. En su mano se está, señor presidente, usted como maestro, usted es bastante, digamos, humano en ese sentido y confiamos en que se va a hacer realidad ese proyecto tan necesario para que los niños y capacidades se sientan inclusivos en su gobierno. Muchísimas gracias, señor presidente, por su presencia. Muchas gracias al alcalde distrital del Agustino, Víctor Salcedo Ríos, por sus palabras el día de hoy en el Centro de Educación Básica Especial. Queríamos comentarles que los CEBE atienden a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad severa y multidiscapacidad, que por naturaleza de sus estudiantes y sus necesidades no pueden ser atendidos en las instituciones educativas inclusivas de otras modalidades y formas de educación. Ahora sí, vamos a cederle la palabra al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Vamos a escuchar entonces ahora al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien ha llegado al Centro de Educación Básica Especial en el Distrito de El Agustino, que inaugura hoy Modernas Instalaciones. Señor alcalde distrital de El Agustino, señora directora de la Institución Educativa Especial Hipólito Unanue, distinguidas autoridades del Ministerio de Educación, señora madre de familia, padre de familia, queridos compatriotas, queridos vecinos, queridos hermanos. No solamente es un día especial, es un día tan importante para mí y también para el gobierno. Creo importante porque esta es una causa que nos convoca a todos, a las autoridades, acabo de conversar con el alcalde, y qué bien que haya un desprendimiento por parte de una persona así que es elegida también por el barrio, por el pueblo. La estoy invitando personalmente para recibir en el despacho, para ver no solamente los temas de educación, sino los temas que emergen en el distrito. Y solamente así, juntamente con los padres de familia, daremos seguridad a nuestros hijos. Creo que las urgencias que tiene el país se tienen que dar una mirada desde la educación, y mucho más si se da atención a estos niños con habilidades especiales. Esas habilidades que falta descubrirla, que falta darle mayor atención. Las niñas y los niños del Perú son la población más vulnerable que tiene este país. Y si es más vulnerable, se convierte en una prioridad por parte de las autoridades para darle la mayor atención. Y eso significa que el gobierno, significa que el Estado, no solamente acerque un maestro a ellos, no significa solamente que acerque un personal a ellos. Significa que hay que garantizar su alimentación, hay que garantizarle su salud, hay que garantizar la educación y la seguridad. Simplemente, si solamente abrimos un ambiente, creemos que no es por nada suficiente habrá sido, sino hacerles que ellos participen en la vida, del desarrollo también de sus pueblos. Pero mientras ellos se desarrollan, que lo hagan sus padres, que lo hagan las personas quienes la trajeron al mundo y quienes están al lado de ellos. Y con mayor razón, porque estos niños con habilidades diferentes, necesitan del mayor esfuerzo, no solamente del seno familiar. Y por eso invoco a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que hagamos una causa justa, una causa en conjunto. Bonito sería que desde el ministerio, como ente rector, ya nos dé un panorama real, objetivo, para que en todos los distritos del país, debe haber un centro de educación especial. Hay lugares recónditos de la patria, donde los maestros estamos obligados, en el marco de la inclusión educativa, tener a los niños dentro de la misma aula, a estos niños que tienen habilidades especiales. Y por no tener la presencia del Estado, esos niños, tenemos que como maestros darle el mayor tiempo a ellos, porque no hay personal que está especializado para atender a ellos. Y eso resta el tiempo para atender a los niños que están en el marco regular de educación. Nosotros, todos los maestros, estamos también comprometidos, involucrados, que en el marco de la inclusión educativa, tenemos que hacer un esfuerzo de trabajar directamente con el Ministerio de Educación. Estos pequeños requieren también una atención especializada. Y por eso, invoco y haremos una convocatoria inmediata para que desde el gabinete no solamente se le mire al Ministerio de Educación, sino que estén involucrados responsablemente el resto de ministerios. El Ministerio de Salud, el MIDIS, el Ministerio de la Mujer, Justicia, Medio Ambiente, todos tenemos que mirar a estos niños y a esta población. No es fácil, pero tampoco es imposible. Estos niños también tienen que tener una mirada desde el aspecto, desde el empresariado, desde el espacio privado. Y desde acá invoco a la entidad privada que saludo que hace mucho tiempo también tienen el corazón hacia la juventud y hacia los niños. Hemos encontrado que la entidad privada por su lado ha visto el acercamiento que tiene la población y a las familias con grandes necesidades. y qué mejor si lo hacemos juntos como lo hemos expresado el día de ayer a través de nuestro premier haciendo un llamado en el Parlamento. Seguramente van a seguir habiendo voces que no miran al país, pero eso haya tenido su etapa. Hoy estamos comprometidos a llamar a las personas para ver de qué manera sacamos adelante este país. y no podemos dar un brazo a torcer, nuestro brazo a torcer y no podemos dar un paso hacia atrás si no le echamos una mirada a este país desde el punto de vista de la educación. Solamente la educación va a salvar a este país y eso están comprometidos nuestros alcaldes y qué bien que se den a estos espacios de construcción que se le entregue a la comunidad, que se le entregue al Ministerio de Educación, al gobierno estas áreas para ver convertidas en lugares atractivos. Hablaba con las maestras que están en las aulas y le decía habrá que implementar un programa para que cada institución educativa tenga por ejemplo una movilidad especial para sacar a los niños de las cuatro paredes y que vayan con el personal, vayan con los padres de familia a lugares más allá de Lima les saquemos que tengan contacto con el medio ambiente, con la naturaleza, que se acerquen al río, que conozcan otras familias y que también las personas que están en el área, que están en otros lugares, que no conocen la ciudad, hagan esta situación de intercambio de experiencias. Eso es lo que tenemos que hacer porque también los maestros y los padres de familia todo el tiempo no pueden estar en esta zozobra, encerrados en cuatro paredes. La naturaleza nos ayuda a desarrollarnos y en eso creo importante estimada madre de familia que hay que estructurarnos y acercarnos. Voy a invocar al Ministro de Educación para que haga este trabajo en conjunto y estoy seguro que las autoridades estamos dispuestas a hacerlo. En ese entendimiento corresponde también al gobierno a garantizar una infraestructura, no solamente infraestructuras nuevas y modernas, sino ambientes también seguros y por ahí tenemos que empezar para que la madre y el niño cuando se desplazan de su casa a la institución educativa no tengan problemas con el gran problema que tenemos de la seguridad ciudadana. Entonces corresponde hacer un trabajo integral como autoridades. En el Perú existen 403 centros de educación básica especial en el sector público que atienden a un aproximado de 17 mil estudiantes y 50 centros de gestión privada con un aproximado de 1500 estudiantes. Tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para ampliar esta cobertura. hay niños y familias que están en el anonimato y que todavía no pueden ser identificados y por eso estos hogares tienen que ser involucrados en esta atención del gobierno y más aún y mayor atención necesitan aquellas familias y aquellos niños que se encuentran en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Hoy quiero anunciar que vamos a fortalecer todos los servicios de la educación básica especial a nivel nacional y para ello es importante hacer una convocatoria abierta como repito a todas las autoridades comprometidas juntamente con nuestros maestros y los padres de familia. Vamos a diseñar estrategias que permitan mejorar la atención personalizada y especializada así como la infraestructura y los espacios de enseñanza pero sobre todo vamos a involucrar activamente a toda la sociedad a esta sociedad que sí cree en la inclusión y que debe ser y es para nosotros un objetivo principal de este gobierno. Nosotros como maestros vemos por ejemplo cuando aperturamos el aula y vemos como el niño es que arrastra su carpeta desde el fondo hacia adelante al lado de la pizarra y no lo hace porque busca la mejor atención o busca un mejor aprendizaje sino lo hace porque tiene dificultades auditivas o porque tiene dificultades visuales tenemos que echarle una mirada a miles de niños que tienen problemas visuales ¿cuántos niños que usan lentes? hay niños que usan por ejemplo audífonos para estar al lado del maestro tenemos que darles atención inmediata hay niños que tienen problemas por ejemplo el problema de la desnutrición como digo siempre si los gobiernos anteriores le hubiesen dado la importancia de vida a la educación peruana y le hubiesen dado el presupuesto no tuviéramos este nivel o en todo caso esta población tan vulnerable en el país y hay personas y hay autoridades que han conducido los destinos y los pueblos del país que vienen de esas familias que vienen de ese rincón y que han tenido la oportunidad y otros que se han quedado frustrados yo desde acá invoco para que no solamente el gobierno no solamente el premier sino también en el congreso que existe una comisión de educación nos acerquemos concurran a palacio vayan al ministerio de educación y hagamos una sola agenda por la educación de nuestros hijos muchas veces podemos decir que yo no tengo yo no me puedo involucrar porque no tengo un niño especial no se trata de eso no la tendremos hoy pero serán nuestros hijos pero serán nuestros nietos los que pueden tener ellos y por eso esta mirada a la educación tiene que ser una mirada totalmente responsable y comprometida el día domingo celebramos el día del niño y de la niña desde aquí llamo a todas las peruanas y a todos los peruanos a los poderes del estado y a las instituciones para que trabajemos juntos más allá de las diferencias políticas para tener un país un país distinto a lo que vivimos ahora un país de unidad un país próspero un país que siempre camine pensando y actuando en los niños y en las niñas de nuestra patria ese es el mayor legado que podemos dejar nosotros como gobierno a las generaciones de hoy y a las generaciones que vienen que tengan autoridades dispuestas a servir a la educación y con ese sentimiento profundo de un gobierno del pueblo convoco a todas las instituciones públicas y privadas y al empresariado una vez más que le demos la mayor atención a las grandes necesidades del país solamente así vamos a ver de que los peruanos tenemos los mismos derechos así también como tenemos las mismas responsabilidades siempre con el pueblo muchas gracias el presidente de la república Pedro Castillo Terrones visita esta mañana el centro de educación básica especial en el distrito del Agustino que alberga 140 alumnos con habilidades diferentes y que ahora cuenta con nuevo mobiliario ha hecho una invocación a los poderes del estado a trabajar en conjunto más allá de las diferencias políticas antes de esta ceremonia el presidente recorrió algunas aulas y también pudo conocer más de cerca el itinerario y la rutina que siguen estos pequeños desde 3 años de edad hasta los 20 años según lo que se ha podido conocer aquí hay dos niveles tanto inicial como primaria y como ya lo hemos escuchado el día de hoy se inaugura una nueva infraestructura para estos niños que reciben una atención personalizada pues muchos de ellos cuentan con habilidades diferentes condiciones distintas como el síndrome de Down autismo discapacidad visual auditiva y física pero que llegan hasta este recinto para recibir el aprendizaje necesario se ha mencionado que el jefe de estado va a tener una reunión además con la directora de este centro de educación básica especial el día de hoy muchas gracias muy buenos días y también con el director de la dirección de educación básica especial del Minedu Raúl Sánchez Miranda se va a acercar a los medios de comunicación al parecer para dialogar con los periodistas que se han dado cita aquí a este centro educativo vamos a escuchar al presidente de la república bien este ha pasado más de un año y creo que el Perú necesita respuestas concretas y una de ellas es empezar por la educación imagínense los cientos y miles de niños especiales que tenemos en el Perú nosotros como maestros sabemos la realidad educativa por la cual tenemos que darle la mayor atención y desde acá saludo a los alcaldes comprometidos como el alcalde de Agustín e invoco al ministro de educación y también a nuestro premier que estructuremos ya una respuesta concreta frente a la educación peruana estamos trabajando el cambio de la nueva currícula y en esa nueva currícula ya tienen que entrar estos nuevos desafíos por el país donde participen los padres de familia donde participen ustedes donde participen los alcaldes donde participen la misma población la juventud pero mirando lo más emergente hay miles de niños que están esperando de que llegue el Estado o llegue el gobierno y miles de niños también que están totalmente desnutridos nosotros vamos a hacer como lo dijimos el año pasado vamos a hacer una movilización nacional por la educación y esa movilización nacional no significa que salgan a la calle sino esa movilización significa que las autoridades y el gobierno se acerque a la población a los padres de familia y haya en el Perú una una respuesta donde ningún niño se quede atrás donde ningún niño ningún niño se quede excluido porque muchas veces el niño o el padre de familia se acerca a la institución la matricula y durante el proceso de enseñanza y aprendizaje hay familias que retiran a los niños y se quedan totalmente postergados entonces habrá que ver de qué manera retomamos que estos niños no se queden de igual manera yo invoco desde acá por ejemplo al Congreso cuando el niño termina la primaria y termina la secundaria la madre o el padre de familia no sabe qué hacer porque no estamos abriendo los espacios en la educación secundaria y es que el afán de este gobierno es que de una vez implementemos por ejemplo el ingreso libre a las universidades y desde acá convoco para que estos talentos que durante los últimos años han habido jóvenes han habido familias de hijos talentosos que han ido han buscado oportunidades fuera de la frontera del país y han ido a otros países y el gobierno es posible se han dado la obligación de darles y solventarles algunas becas pero no han regresado esos talentos yo desde acá invoco para que esos talentos regresen y contribuyen a la industrialización del país y una vez más dispuestos a conversar y a seguir adelante toda vez de que los temas que le hacen daño al país ya no deben ser temas de agenda sino más bien temas de pensar en el bienestar y mucho más esos niños que están el día de hoy acá y para precisamente para conversar presidente no debería partir del palacio de gobierno de usted la convocatoria a las fuerzas políticas o no solo a los dirigentes sociales para esta conversación no solo para abordar la educación sino también otros temas Sí, todos los temas yo creo que no hay otra forma de hacer una nueva convocatoria nosotros siempre la hemos llamado y qué bien que hayan respondido por ejemplo algunas representantes de organizaciones representantes de instituciones que están en las bases que están en forma descentralizada pero ellos también se sienten que se quieren ver representados a través de los espacios políticos yo saludo por ejemplo a la iglesia que está no solamente haciendo un llamado pero desde acá hago un llamado por ejemplo al monseñor Barretos que lo espero en el palacio y si él tiene la buena voluntad yo creo que la tiene la buena voluntad para mí por ejemplo lo espero ahora en la tarde hago un llamado a ellos que vengan y nos sentemos y en función a eso no solamente pasa por una reunión sino ya caminemos juntos para ver de qué manera le damos una salida no solamente política sino también unas respuestas concretas yo saludo también por ejemplo el esfuerzo que está haciendo nuestro ministro de economía don Curburneo que tiene toda una experiencia y que se está ordenando desde ese espacio para que también los presupuestos se haga pensando priorizando lo que hemos dicho nosotros hay una deuda tremenda que tiene el gobierno con la educación peruana hay una deuda tremenda que tiene el gobierno con la salud del pueblo peruano hay una deuda tremenda que está esperando nuestros agricultores allá de qué manera garantizamos y garantizamos la alimentación a nuestros hijos y a la población vamos a seguir vamos a seguir trabajando en este contexto yo los agradezco a todos y cada uno de ustedes y qué bien y qué bien que ustedes nos están haciendo en todo caso haciéndole una mirada más concreta más real es importante hablar sobre temas de corrupción se ha dado a conocer que los hermanos Espino se han sometido ahora a la colaboración perdón a la confesión sincera y en ese marco habría señalado a la fiscalía que los hermanos de su esposa la señora Lilia Paredes le entregaron 90 mil soles y que su esposa sería la encargada de entregarle ese dinero a sus hermanos usted tiene información al respecto se le entregó dinero o no de parte de su esposa bueno me sorprende que ustedes tengan la información este es un caso que está en investigación yo no no tengo yo ni siquiera conocimiento de ello entonces yo no voy a no voy a decir al respecto alguna cosa porque son cosas que están en investigación se tiene que seguir tiene que seguir sometiéndose a responder y yo creo que en ese marco somos respetuosos de ello pero yo no tengo nada me entero las cosas me entero por ustedes yo los agradezco bastante el presidente de la república Pedro Castillo Terrones se retira ahora de este centro de educación básica especial se va a reunir con las autoridades de este centro educativo va a cumplir también una serie de actividades en el transcurso de la tarde retornamos antes vamos a ver el recorrido que hizo el jefe de estado a las aulas de este centro de educación básica escolar visitando justamente a estos pequeños con habilidades diferentes veamos bien muchas gracias buenos días el presidente de la república Pedro Castillo Terrones visita a esta hora de la mañana el centro educativo básico especial que se ubica en el distrito del Agustino esta institución alberga a 170 alumnos que tienen habilidades diferentes desde inicial hasta el nivel primario en estos momentos el jefe de estado comparte parte de la clase con los alumnos de entre 10 a 12 años que se encuentran en el quinto grado el profesor es Oscar Padilla quien todos los días llega hasta este lugar para poder brindarles la educación necesaria y el aprendizaje a estos niños que tienen diferentes condiciones como el autismo síndrome de Down discapacidad física discapacidad intelectual entre otros el jefe de estado ha quedado muy gratamente sorprendido por las habilidades con las que cuentan estos niños y es que el día de hoy se va a inaugurar una moderna instalación los ambientes de este centro educativo básico especial Hipólito Unanue que cuenta con una infraestructura nueva de material noble y policarbonato distribuidos en dos pisos dispone además de un mobiliario nuevo muy bien ¿no? sí descubre lo que va con ellos también la curiosidad ¿no? ¿qué tiempo se va a hacer? ¿qué dificultades? yo ya tengo 15 años en educación especial pero nuevo en este colegio en este colegio pero veo que también adecuada ¿qué falta para que los niños estén un poco más bueno dispuestos ¿no? para lo que lo que sí este en el centro nos faltan más profesionales prácticamente los docentes estamos casi solos con los alumnos y necesitamos apoyo como psicólogo terapista físico terapista ocupacional terapista de lenguaje porque la silla para el tipo de niños es un poco no le parece que es un poco muy bueno también el mobiliario no es para algunos no es muy adecuado ¿no? todos tienen habilidades diferentes sí para ellos tiene autismo presenta autismo sí bien 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 recorre entonces las instalaciones del quinto grado de esta institución educativa básica especial estos centros brindan un servicio de atención educativa especializada bajo un enfoque transdisciplinario a niños niñas y adolescentes entre 3 a 20 años vamos a ingresar ahora al aula de tercer grado acá hay pequeños de 4 a 5 años que de esta manera saludan al jefe de estado la finalidad de estos centros es garantizar el desarrollo integral de los estudiantes en el marco del centro educativo especializado o en la currículum vigente para permitir su plena participación como miembros de la comunidad Andrea Pacheco es la profesora de este salón hay 7 niños y niñas entre niños y niñas que vienen recibiendo su aprendizaje el día de hoy se le va a explicar un poco la rutina educativa que siguen aquí los pequeños desde que ingresan al aula lo que se les quiere enseñar lo primero que nosotros hacemos un ratito a ver a los pequeños un ratito ahí agárrenle le hacemos le mostramos la rutina del vino estos son pictogramas donde los niños se les indica lo que van a hacer en el transcurso de su clase que primero es lavarse la mano como usted ha podido observar afuera es un lavadero ingresan dicen el hola juegan por un momento mientras llegan sus demás compañeros escuchan a la mis hoy día estamos trabajando la familia a través de fotos luego se van un momentito a jugar allá afuera regresan le lavan su manito le dan sus alimentos una rutina esto ayuda muchísimo a los niños algo faltado directo lo que hay que hacer es que los niños se están lo que va a ayudar bastante lo que va a ayudar más a los niños es que los saquemos de estas cuatro paredes hay que conversar con los demás sectores para que estos niños salgan a explorar la naturaleza los saquemos los campos es un plan por ejemplo porque que una institución como esta no tenga su propia movilidad para que la institución se desentralara en lugares donde está porque el niño si está en el campo está libre es un poco más alto nuestro contacto con la naturaleza eso va a ayudar bastante usted tiene muchísima razón usted ve el presidente de la república entonces visita las aulas de este centro educativo básico especial que alberga 140 alumnos con habilidades diferentes en el distrito de El Agustín nos retornamos a Estudios Centrales de su familia que está reconociendo miec en el distrito de su familia de su familia de su familia ¡Gracias!